¡Hola, hola, hola! ¿Cómo están mis amores? ¿Cómo me va? Espero que estén pasando una tarde maravillosa, un día maravilloso. ¡Feliz resto del día! ¡Feliz tarde! ¡Feliz mañana! ¡Feliz noche! ¡Feliz noche! Depende de la hora donde te encuentres y depende en el lugar en que estés de la bolita del mundo. Ya por aquí está llegando como... se está lleno el sol, pero todavía está afuera. Todavía está afuera, aunque es un sol de lujo. Como decimos, un sol de lujo porque no pica para nada. Está fresquito. Está haciendo un frito maravilloso. Ni muy fuerte, ni muy... ¿Cómo se diría? Ni muy coli... No, ni muy frío, 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 frío. Ni muy... ni muy fuerte. Suavecito, así como... como cuando te da una brisita agradable. A mí me gusta el frío, señor. No sé por qué. Soy de la poca persona que le gusta el frío. Hay personas que no. Hay personas que siempre quieren estar en calor, en calor, en calor, en calor. Pero a mí me encanta el frío. A mí el calor es que me pone mala. El calor me tumba, la nota, el sol me... A mí el sol cuando... Como yo cojo tanto sol en República Dominicana. Porque yo soy de un campo. Yo soy de un campo y cogí mucho soy. Entonces, cuando ese soy me da a mí. Ese soy ya como que me tumba el ánimo. Me tumba la fuerza. Entonces, frío, como que me... Ay, me encanta cuando yo vengo así en la calle. Que esa brisita fresca me da en la cara. Y digo, ay, estoy viva, estoy viva. Bueno. Déjame comenzar a darle me gusta. Yo misma. Para ver si esta plataforma se activa. Aquí está llegando a Wanda. A ver si esto se activa. Porque este Facebook, señores, es una cosa increíble. Este Facebook tiene que... Yo no sé. Uno transmite, transmite. No es como quien dice... Como YouTube, como TikTok. Que uno prende. Y como que llegan las notificaciones más rápido. Pero en Facebook usted hace una transmisión diaria. Y la persona como que no, no, no se entera. Yo, ¿casta, mi amor? Buenas tardes. Bendiciones. Yo estoy bien, more. ¿Y tú? ¿Cómo está? Espero que tú también estés bien, mi amor. Estamos bien, more. Mientras aún no te vivo. No en un día de vida nadie lo puede comprar. Un día de vida, mira, nadie lo puede comprar. Ni la persona más millonaria del mundo. Entonces, cuando uno se levanta, que uno está acostado así, que uno abre los ojos y dice, ¡Ay, Dios mío, estoy vivo! Ya, eso es suficiente. Porque ahorita nadie sabe. Ahorita nadie sabe lo que va a pasar. Entonces, mientras estemos vivos, somos más que bendecidos. Vamos a darle ahí a los corazoncitos y, si están llegando más personas, comiencen a comentar. Si quieren, si quieren, me voy a... Comiencen a comentar, comiencen a darle me gusta. Y si quieren y pueden a compartir para que más personas sigan llegando. Hoy tengo una historia triste. Sí, hoy tengo una historia triste. A mí me dio pena la historia de hoy. La confesión de hoy me dio como nostalgia, me dio tristeza. Vamos a ver qué le da a usted cuando yo se la comente. Vamos a ver qué le da a usted cuando yo se la cuente. Porque las cosas de la vida, en el mundo, las reacciones son diferentes. A veces lo que a mí me da tristeza, a usted le da alegría. A veces lo que para mí es bueno, para usted es malo. Lo que para mí es bonito, para usted es feo. El color que a mí me gusta, a usted no le gusta, porque así es la vida. Mientras yo hablo de paz, tal vez a usted le gusta hablar de otra cosa. Mientras a mí me gusta, tal vez, calmar las cosas para que no haya problemas. Tal vez a usted le gusta hablar de problemas. Así es la vida, es la vida de... De todo un chin. De todo un chin ahí en las viñas del Señor. Pues sí, mis amores. Si usted está llegando ahora, comience a darle me gusta y comience a compartir y a comentar. Póngale un dedito. Ay, si usted no quiere comentar nada, póngale un dedito, póngale lo que sea para que esto se active. Para que esto se active y más gente se entere que ya yo comencé a hablar de esta confesión anónima. Esta confesión que yo estoy haciendo, para si a usted algún día se le ocurre contarme alguna, yo no digo quién me la envió, yo no digo su nombre, no digo de dónde es, solamente publico y digo lo que usted me da autoridad para decir. Lo que usted me da derecho a decir, solamente hablo y publico eso. Lo que usted me dice que lo edite, eso yo no lo publico. Si usted quiere, me la puede contar por Messenger. Si usted quiere y me sigue por YouTube, o sigue o pertenece a la familia, ahí están los números de la familia en YouTube para que usted le diga a Alan que le dé mi número. Y muy pronto yo voy a dar los números de este telefonito también, para que usted, si usted quiere, me la puede contar por WhatsApp. Todavía no lo estoy haciendo porque están entrando pocas personas. Como están entrando pocas personas, todavía lo podemos hacer por aquí, por Messenger. Cuando entren más personas, ya yo ahí lo hago por mi WhatsApp. Pero todavía se puede resolver por aquí, por Messenger. Cuando lleguen más personas, ya yo les doy el numerito. Depende de ustedes. Así es que vamos al mambo. ¡Vamos al mambo! ¡Vamos al mambo, mis amores! Usted le puede poner hasta un dedito. Y ya eso es un comentario. Hasta un dedito que usted ponga ya un comentario para Facebook. Entonces, ahí se activa la cosa, la plataforma esta. Y más personas llegan a la transmisión. Porque de eso es que se trata. De eso es que se trata. Comente, comente, comente. Ponga ahí su dedito. Ponga algo, una estrellita, un dedito. Dele me gusta, dele un corazoncito. Compártalo en un grupo. Compártalo por WhatsApp. Compártalo por Facebook. Compártalo por donde quiera. Para que venga una persona que ya casi me la voy a comenzar a leer la historia. Diego Torre, hola, mi amor. ¿Cómo está? Está muy lindo, muy bonito mi día, Diego Torre, mi amor. Espero que el tuyo también. Espero que la esté pasando bien. Gracias por estar aquí, mi amor. Gracias por tu apoyo. Gracias por estar aquí. Gracias por tu tiempo. Vamos, mis amores. Vamos, mis amores. Que ya casi me la estoy contando. Ya casi me la estoy contando. Yo, ay, no me di cuenta a qué hora era. No me di cuenta a qué hora era. Pero ahora son las 5 y 20. Voy a durar 15 minutos. Ay, no, no son las 5 y 20. Las 5 y 20 son de República Dominicana. Aquí son las 4 y 20. Por eso les digo buenas noches, buenos días, buenas tardes. Porque depende en qué parte del mundo te encuentres. Porque no en toda parte es la misma hora. Aunque ustedes no lo crean, señores, no en toda parte es la misma hora. Entonces, tal vez mañana, tal vez ahorita este video lo va a mirar una persona cuando se despierte o cuando se vaya a acostar o cuando ya el día vaya por mitad. Por eso yo digo así. Porque hasta eso, a veces me dicen, ¿por qué tú dices buenos días, buenas noches, buenas tardes? Es que tengo que decir así porque yo no sé a qué hora tú vas a mirar este video. Bueno, gracias de corazón a todas las personas que están llegando y a los que están dando me gusta, a los que están comentando. Feliz tiempo para todos, mis amores hermosos. Ya casi 20 la estoy comenzando a leer. Esta me dio un poquito de nostalgia. No sé por qué. No sé por qué esta confesión me dio un poquito de nostalgia. Bueno, yo tengo sentimientos. Yo tengo sentimientos, aunque yo digo que tengo que ser imparcial, pero yo tengo sentimientos, ¿verdad? Vamos, vamos, vamos. Háganle como a Wanda, háganle como a Wanda ahí. Póngale cualquier cosita. Póngale ahí cualquier... Si yo me salí, déjenme volver a entrar. Que me salí de aquí. Póngale cualquier dibujito ahí para que esto se active. Bueno, dice así. Voy a comenzar, mis amores, ya. Espero que las personas que estén aquí tal vez comenten porque es un debate que estamos haciendo. Para eso que estoy tratando de... Eso es lo que estoy tratando de hacer con ustedes. Estoy tratando de que la historia que yo... La confesión que yo hago pública con ustedes. Ustedes comenten. Ustedes den consejos, den sugerencias, den opinión. Comenten algo, opinen algo. De eso es que se trata. De eso es que se trata. Para eso que las estoy haciendo pública con ustedes. Para eso, mis amores. Déjenme, espérense, que me salí de aquí, de aquí. No sé, por eso no estoy mirando a la persona que me están escribiendo. Vuelvo y entro. Vuelvo y entro. Espérense. Espérense, mis amores. Déjenme entrar a Rafael. Para entonces, ya ahí vamos a leer la historia. Gracias a la persona que están dándole me gusta. Gracias de corazón. Bueno. Dice así. Aunque no comenten como quieren, tengo que hacerlo porque ya... Ya aprendí. Ya aprendí. Tengo que darle. Tengo que darle, mis amores. Dice así. Mi madre tuvo dos hijos. Mi madre tuvo dos hijos con mi padre. Un varón y yo. Pero ella se separó de nuestro padre. Y yo he pagado la consecuencia. Ella me trata diferente a mi hermano. Porque dice que yo soy igualita a mi padre. Mi niñez, mi niñez y mi adolescencia fue un martirio. Todo lo que yo hacía, a ella le molestaba. Y si cometía cualquier error, como humana que soy, mi madre siempre me decía el apellido de mi padre. Tú eres igualita a la familia de fulano. Tú no puedes negar que eres hija de fulano. Siempre me vivías reclamando el apellido de mi papá. Que yo era igualita a toda la familia de mi papá. Hasta como yo caminaba, le molestaba. Y como yo hablaba. Pero solamente era conmigo. A mi hermano, ella no le decía nada. Y cuando estaba pequeña, me maltrataba físicamente. Y me daba golpe. Y cada vez que me daba, me decía. Incluso me llegó a decir. Yo no te puedo ver. Porque me recuerda a ese hombre. Como si yo fuese la culpable de ser hija de él. Pero lo que yo no entiendo es. Que si somos mi hermano y yo. Porque su ataque es solo conmigo. Si somos hijos. Si somos hijos del mismo padre. Porque ella solo me ha hecho la vida imposible a mí. Porque solamente ella no me puede ver a mí. Y solamente me lo reclama a mí. Solamente me maltrata. Yo lo estoy leyendo como ella me lo escribió. Yo lo edité el video. Pero lo estoy leyendo como ella me lo escribió aquí en este teléfono. Solamente me maltrata a mí. Cuando yo crecí. Después que yo me hice adolescente. Cuando yo comencé a divertirme. Todo me molestaba. Si yo me reía. Me decía. Cállate que esa risa me recuerda a tu papá. Yo no puedo verte riendo. Y yo no me podía ni reír. Ahora. Ya yo soy madre también. Y todavía. Cuando yo la llamo. Para saludarla. Para hablar cualquier cosa con ella. Me sigue repitiendo. Tú eres igual a fulano. Tú saliste igualita a esa familia. Para ella. Mi padre fue lo más malo que pudo haber. Cosa que no es así. A veces pienso no llamarla ni hablarle más. Porque ya me tiene cansada con esa culpabilidad. Solo a mí. A mi hermano. Ella nunca le ha reclamado nada. ¿Qué hago? Ella está preguntando que qué hace. Que si la quiere. Que qué ustedes opinan. Que si la deja de llamar a la mamá. Que si la deja de hablar. Que si le sigue hablando. Así que si me escucharon. Si me entendieron. Si me atendieron. Me gustaría que ustedes opinen. Por favor. Ella está en el chat. No está escribiendo nada. No está escribiendo nada. Solamente está escuchando. Porque todavía. Ahora ella es adulta. Y a veces ella la llama. Para hablar con. Con su madre. Mami esto. Mami lo otro. Cómo te sientes. Cómo está. Y le cuenta cualquier chiste. Hasta. Hasta cualquier chiste. Que ella le cuenta a su mamá. La mamá le dice. Ah. Tú no puedes negar. Que eres igualita a fulano. Tú no puedes negar. Que eres igualita a esa gente. Tú no puedes negar. Que eres igualita a tu papá. Todavía se lo reclama. Todavía le reclama. Que es igualita a su padre. Entonces ella dice. Que a su hermano. Ella nunca le dijo. Que se parece al papá. Sin embargo. El papá tomaba. El hermano toma. Y ella nunca le ha dicho. Al hermano. Que se parece al papá. Ella nunca le ha dicho. Al hermano. Que es igualito al papá. Y el hermano se parece más. Según ella. Según la muchacha. Según la muchacha. El hermano se parece más. Físicamente. Al padre. Que ella. Ella no toma. La muchacha. El hermano toma. Y su papá tomaba. Dice ella. La muchacha. Ella dice. Que no entiende. Por qué su madre. Le reclama. Tanto. Eso. De parecerse. Tanto a su papá. Porque ella dice. Que ella no tiene la culpa. Que ella no tiene la culpa. De ser hija de. 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 De su papá. Ella no tiene la culpa. De que su mamá le reclame eso. Porque. Ella no pidió haber nacido. Eso me escribió ella a mí. Que ella no pidió. Haber. Nacido. Entonces. Si usted me. Si usted me. Si usted me entendió. Si usted me. Me escuchó. Por favor. Opine. Algo. Vamos a ver. Vamos a ver. Que ustedes dicen. Que consejo le dan. Que consejo. Usted le da a ella. Que sugerencia. Usted le da. Que opinión. Usted le da. Que opinión. Usted le da. A ella. Si usted. Entendió algo. Si usted. Entendió algo. Un consejito. Una sugerencia. Una opinión. Lo que a usted le parezca. Lo que a usted le parezca. Yo estoy tratando de eso. De que. De que cuando yo comenté. Que yo haga esa historia. Usted. Sugiera algo. Para que la persona. Que me la mandó. Eh. Lea. Su sugerencia. Su opinión. Su consejo. Yo lo voy a leer. Y así la persona. Me va a escuchar. Porque cuando yo la hago. Editada. Muchas personas. Me comentan. Pero también. A veces hay personas. Que no saben leer. A veces hay personas. Que no saben leer. Aunque usted no lo crea. Y. Para eso fue que yo quise hacer esto. Hacerla en público. En vivo. Eh. La historia. Las confesiones. Para que así. Si alguna persona. Me manda una historia. Que no sepa leer. Que me la mandó. Que me la mandó por audio. Pues me escuche. Cuando yo esté leyendo. Lo que me están escribiendo ahí. Y así. Eh. Así. Esta persona. Escucha. Lo que ustedes me están diciendo. Y el consejo que ustedes le están dando. A ella. O a él. O a él. Depende quien me cuente su confesión. Quien me haga su historia. Depende. Así es que. Vamos al mambo. Vamos al mambo. Mis amores. Vamos al mambo. Gracias a las personas. Que me están dando corazoncito. Que me están dando me gusta. Gracias de corazón. Gracias. 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 Y gracias también a las personas. Que lo compartieron en el video. Gracias de corazón también. Mis amores. Y a las personas. Que me están dedicando su tiempo ahí. Porque eso no tiene precio. Eh. Pues sí. Vuelvo y repito. Por si alguien entró ahí. Y no ha comentado. Esta historia. Esta confesión. Se trata de una muchacha. Que. Su mamá tuvo dos hijos. A ella y un varón. Pero la mamá siempre. Desde que ella era pequeña. Como su papá se separó de la mamá. Siempre le reclamaba. Tú eres igualita a fulano. Tú te pareces a fulano. Tú eres igualita a la familia del papá. Si la niña se reía. Le molestaba hasta que la niña se riera. Y la maltrataba físicamente. Cuando le daba dique por la cabeza. Pa. Tú me recuerdas a fulano. No te rías tanto. Que esa risa me recuerda a fulano. Todo eso. Dice ella. Que pasó cuando era pequeña. Y después adolescente. La muchacha tampoco se podía reír o algo. Porque todo era. Cállate. Que tú. Habla igual que fulano. La muchacha se tuvo que casar. Unirse con un hombre. Antes de tiempo. Para irse de la casa. Ahora tiene dos hijos. La muchacha. Y a veces cuando la llama a ella. Mami. Mami. ¿Cómo te va? Cualquier cosa. Y le cuenta cualquier situación de los nietos. Le dice. Tú no puedes negar que el igualito. Igualita. Fulano. Todavía se lo sigue diciendo. Entonces ya ella dice la muchacha. Que se siente mal. Con esa culpabilidad. Porque ella no pidió haber nacido. Ella no pidió haberse. Eh. Haber. Nacido de ese hombre. Y también me dijo. Que en realidad. Ella no se parece tanto a su papá. Que el que se parece más. Al papá. Es el varón. Porque el papá. Tomaba alcohol. O toma alcohol. Y el varón toma alcohol. Pero la mamá nunca le dice al varón que él se parece al papá. La mamá nunca le dice al varón que le recuerda al papá. La mamá nunca le reclama al varón nada. Al varón ella lo ama. Con el varón ella vive hablando. Con el varón ella vive feliz. Con el varón ella vive feliz. El problema es. Solo con la hembra. Según lo que ella me escribió la muchacha. Según lo que la muchacha que me hizo la confesión. Me contó. Eso es lo que ella me contó. En la confesión. Entonces mis amores. Eso es lo que hay. Cuando usted la escuche. Esta historia. Si usted quiere. Usted puede opinar. Usted puede comentar. Usted puede. Dar su sugerencia. Darle un consejo. Puede compartirla. Si no estuvo aquí en vivo. Puede compartirla en cualquier grupo. Si usted tiene algún grupo. Si usted quiere. La puede compartir por su bazar. Se la puede compartir a cualquier amigo. Por aquí mismo por message. También si usted tiene alguna historia. Me la puede contar. Son confesiones anónimas. Nadie se va a enterar que fue usted. Aunque la persona a veces están aquí. Cuando yo le estoy contando. Están aquí presentes. Y también muy pronto. Depende también. Si seguimos creciendo. Si la persona se atreve. A venirla a contar conmigo. También muy pronto le voy a hacer la invitación. Para que venga a contar conmigo. Para que venga a contarla conmigo. Si se atreve. Porque todo depende. Todo depende. Si la persona dice. Ok. Me atrevo a irla a contar. Déjame ver si me están escribiendo. Porque yo veo. Ahí en el teléfono que me están escribiendo. Por aquí no me salen. Déjame ver. Déjame ver. Porque yo no sé si me están comentando. Ahí en el teléfono en el frente. Donde yo me estoy viendo. Veo que me están comentando. Por en este no me veo nada. Déjame salirme y volverme a entrar. Déjame salirme y volverme a entrar. A ver qué es lo que. A ver qué es lo que. A ver si usted ha comentado algo. Déjame ver. Déjame ver, mis amores. Déjame ver. Si usted ha comentado algo. No. El único comentario que veo aquí. Es de Diego Torres. No veo más comentarios. No veo más comentarios. Así es que si usted está ahí. Comente, comente, comente. Comente para yo verlo. Comente, mis amores. Para que se active esto. Vamos. Vamos allá. Denle un consejito a esa muchacha. ¿Qué usted opina? Si fuera usted, ¿qué haría? Si fuera usted, ¿qué haría en esa situación? Si a usted le pasara eso, ¿qué usted haría? ¿Qué usted le aconseja a ella? Si usted quedó libre. ¿Qué usted le aconseja a ella que haga? Que deje de llamar a la mamá porque ella dice que está cansada también. Ella dice, a veces quiero dejarle de hablar. A veces quiero dejarla de llamar. Porque estoy cansada de esa culpabilidad. Entonces, ¿qué usted piensa? ¿Qué usted opina? ¿Qué usted le aconseja? Que la siga llamando a la mamá. Que hable con la mamá. Ella le ha reclamado a la mamá, pero la mamá como quiera no deja de decírselo. Que pare de llamarla. Que se aleje de la madre. ¿Qué usted haría? ¿Qué usted opina? Cuando usted escuche esto, usted puede decir algo. Usted puede escribir algo. Para que ella después lea eso. Esa sugerencia. Joy, mi amor, por fin que llegaste. Ahora es que... Ya casi mente me voy, sí, Joy. Ya casi mente me voy. Eso es lo que yo digo. Que esta plataforma dura mucho para notificarle a la persona. No sé si la alcanzaste a escuchar, Joy, la historia. Si no la alcanzaste a escuchar es de una... De una muchacha que... Que su mamá tuvo dos hijos. A ella... Perdón. Y un varón. Y la mamá... Como que le... No sé lo que le pasaba con la hembra. Siempre le vivía reclamando que era igualita al papá. Si la niña se reía, le molestaba porque le recordaba al padre. Después cuando la muchacha creció... Todo lo que la muchacha hacía, que caminaba como el papá. Que no la podía ver, que se le parecía el papá. Hasta que la muchacha... Eh... Se unió a un hombre lo más pronto posible. Y tiene dos hijos. Ella dice que con el varón... Eso nunca fue así. Que al varón ella nunca le dijo que se le parecía el papá. Con el varón era un amor. La madre solamente era con ella. Le molestaba como se reía. Le molestaba como caminaba. La maltrataba hasta físicamente. Y todavía a esta altura de juego... Ya la muchacha tiene dos hijos. Todavía a esta altura de juego... Ella le dice cuando la llama a veces... Mami, ¿cómo tú estás? Y los niños te quieren saludar o lo que sea. Y le cuenta cualquier cosa de los nietos. Le dice... Ay, hija, tú no puedes negar que eres igualita a fulano. Ella dice que el varón tomaba... El hijo varón tomaba. Ella no toma alcohol. Sin embargo, el varón tomaba alcohol. Y el papá toma alcohol. Pero la mamá nunca le dijo... Tú te pareces a fulano porque tú tomas alcohol. Ella nunca le reclamó... Ella nunca le dijo al varón nada... De la mamá. Señores, yo veo que me están escribiendo ahí... Y no me salen... Este teléfono, mi madre. No, yo creo que nadie me está escribiendo. Nadie me está escribiendo. Nadie, nadie, nadie. Hoy no han opinado nada. Hoy no han opinado nada. Ustedes no han opinado nada hoy, mis amores. Ay, qué debate que está hoy, pobre. Ustedes no han opinado nada. Caramba. Pongan dedito ahí. Opinen algo. Opinen algo. Denle consejito a esa muchacha. Díganle qué debe hacer, señores. No sean malitos. Ella necesita escuchar algo de ustedes. Ella necesita que ustedes opinen algo. Le comenten algo. Pero yo veo que ahí están escribiendo. Yo veo que ya está lleno. Yo veo que ya está lleno. Y aquí no me sale todo lo último. Dame una cosa. Déjame ver. Déjame ver. No, no, no. Nadie me está escribiendo, no. Déjame ver. No. Porque está presente aquí. Está presente aquí. Pues sí, mis amores. Cuando ustedes lo escuchen. Cuando ustedes lo escuchen en el video. Ustedes pueden comentar. Porque ella lo va a mirar. Ustedes le pueden sugerir algo. Ustedes le pueden dar un consejito. Ustedes le pueden aconsejar algo. Porque eso se trata. Eso es lo que estoy haciendo. Tratando de que este debate. De que hagamos un debate. De que ustedes opinen algo. Eso es lo que vamos a tratar. De hacerlo así. Para que la persona que estamos aquí. Aconsejemos y opinemos algo. Para la persona que me contó su historia. De todo modo. Yo le doy las gracias. A la persona que me apoyaron. A la persona que estuvieron aquí presente. Ahora. A la persona que dedicaron su tiempo. En esta transmisión. A la persona que me pusieron corazoncito. A la persona que compartieron. Y a la persona que vinieron aquí. Se lo agradezco de corazón. Le deseo que tengan un feliz tiempo. Le deseo que tengan un feliz noche, día, mañana. Depende a la hora que mire este video. Gracias por el apoyo. Y ojalá que ahorita cuando lo escuche. O en el tiempo que lo escuche. Comente algo. Para que la persona que me mandó. La confesión. Pueda leerlo. Bendiciones. Ah. Y también. Si quieres. Puedes contarme tu historia. Que yo con gusto. La hago pública. Y nadie va a saber que fuiste tú. Que me la contaste. Bendiciones mis amores. Gracias. Bye bye. 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 bye bye bye. bye 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 bye. Gracias.